Música Teorema de la suma de fracciones heterogéneas A entre B más C entre D ¿Por qué decimos que son fracciones heterogéneas? Porque tienen denominadores diferentes. En la primera fracción, el denominador es B. En la segunda fracción, el denominador es D. Para multiplicar fracciones heterogéneas, realizamos lo siguiente. Multiplicamos en aspa A por D. Anotamos en el numerador A por D. Copiamos el signo más en aspa B por C. Anotamos en el numerador B por C. Y multiplicamos los denominadores, B por D. Escribimos en el denominador del resultado, B por D. Ejemplos. Resuelve. 1. 2 tercios más 7 quintos. Aplicando el teorema, en aspa 2 por 5 nos da 10. Anotamos en el numerador. Copiamos el signo más en aspa 3 por 7, 21. Anotamos en el numerador. Multiplicamos los denominadores. 3 por 5 nos da 15. Escribimos en el denominador del resultado. Operando en el numerador. 10 más 21 nos da 31. El resultado final, 31 quinceavos. Pregunta 2. 1 cuarto más 5 novenos. Aplicando el teorema, en aspa. 1 por 9 nos da 9. Anotamos en el numerador. Copiamos el signo más. En aspa. 4 por 5, 20. Anotamos en el numerador. Multiplicamos los denominadores. 4 por 9, 36. Escribimos en el denominador del resultado. 9 más 20 nos da 29. En el numerador nos queda 29 en el denominador 36. 29, 36 avos. Pregunta 3. 4 quintos más 6 séptimos. Aplicando el teorema, en aspa. 4 por 7, 28. Copiamos el signo más. En aspa. 5 por 6, 30. Multiplicamos los denominadores. 5 por 7, 35. Escribimos en el denominador del resultado. 28 más 30 nos da 58. Tenemos 58 entre 35. Pregunta 4. 2 sextos más 7 tercios. Aplicando el teorema. En aspa. 2 por 3, 6. Copiamos el signo más. En aspa. 6 por 7, 42. Multiplicamos los denominadores. 6 por 3, 18. Resolviendo en el numerador. 6 más 42 nos da 48. Se tiene 48 entre 18. Pero todavía se puede simplificar. En el numerador. Calculamos la mitad. Es decir, dividimos entre 2. 48 entre 2 nos da 24. En el denominador, 18 entre 2 nos da 9. El numerador tiene tercia. El denominador también. Entonces dividimos. 24 entre 3 nos da 8. En el denominador. 9 entre 3 nos da 3. El resultado final, 8 tercios. Actividad de aprendizaje. Resuelve. Les dejo 4 preguntas. Gracias por su preferencia. Saludos. Suscríbase a mi canal. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video. Haz clic en me gusta, comenta y comparte.